Buen día, turgen, me puede tener gritos. Bueno, manera que vosotros sabéis, aquí está un año especial para el colegio. El colegio está cumpliendo sus 55 años. Y manera que vosotros sabéis, Valentino Ángela está ganando de nosotros luego. Para los 55 años aquí, un fuerte aplauso. Y nosotros no tenemos tiempo para perder, nosotros debemos comenzar a trabajar con el opening show para la reina y el principiante. Y no, Bernan, y el principiante, ¿no? Que la otra va a comentar. Voy a parar detrás de la mic, por eso. Y el presidente, perdón. Oh, el presidente, perdón. El nombre de los principiantes de los competidores, participante número uno. Denzel Brown y Slyvion Pardo. Prince Sweetie and Salty. Participantes número dos. Keith Reuer y Zachary Cruz. Prince Segi y Pancha Nos. Después nos tiene para princesita, J.R.I.L. May de Castro Participante número dos, Nicole Kimberly Lugo Después para Youth Queen nos tiene Amber Delanoi Participante número dos, Mallory Waver Nos tiene Caterina Reyes Y Sophie McIntosh Después para Queen nos tiene Gianni Ray Severino Amanda Reyes Después nos tiene Tiffany Oduber También Naomi Alcocer Y al final, Mandelín Luciano Este turno es participante para principante y también es uno que lo competí con Morena Vamos a comenzar la opening show Quip, 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 quip Ok Vamos a hacer 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la colegia urbana y ex alumno de la colegia urbana. Y en el jurado también, con otros derechos de voto, esta es la señora de West London, un fuerte aplauso para la señora Carole Cruz Gaimo. Ok, la mamita en el jurado, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos queríamos un dán que también a la señora Pierangeli Huévercuala hace el full opening show. Un fuerte aplauso para ella también. ¡Aplausos! 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 Un fuerte aplauso para nuestros primer participante, Denzel Brown y Silvión Pardo. ¡Aplausos! Prince Sweetie and Pancho Salty. ¡Uy! ¡Ajá! Me voy a tener ya. ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aparausos! buen cancelled rue! dale play hey hello tempo solo hello oco backfire chi non chiede chi non chiede chi non chiede chi non chiede non sto solli ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte apl regarde mi amor! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! No mi amor, por nuestra leyenda, la entrada de la ciudad de parte de All Animals are Dangerous. Dangerous, mi brother, Dangerous. Ah, se está en América. No está mal broado conmigo. Ah, ya, no me sé en inglés. Pero... Colegio aromano, ame de Prince, sigue. Ame de Pancho, no, de H5F, que era una visatura estudiante en el Colegio aromano, un co. Si vos no quer un... ¡Bom futuro! Sigue nos. Si vos que acabo vos estudios... ¡Sigue nos! Y por favor, stop the post costs, no, arriba, Facebook, cu tamajos. ¡Has y manenos! ¡Sigue nos! ¡El Pancho, bang también, bang! ¡Vamos beberá, ando, vamos a conantar! ¡Sigue nos! ¡Fuerte aplauso para Prensic y Pancho Noss! ¡Wuup! 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 14 años y clase B3A, fuerte aplauso. Un finquido, un finquido rico, hoy es Duchi Baby. Y orgullo a mi amigo representado. Escuchamos mucho. Y aquí hay una hoja especial. Banos Duchi Skol. Banos Duchi Skol. A sobre, aquí nos ha cumplido 55 años. Cuidarnos con el equipo para la siguiente generación. Por mí, disfruta de los Skol también. Mi mensaje poboso, tapaboso, siempre tapaboso. Mi, no cambia pasananda, bisabuco, vamos a decir. You are beautiful from inside and out. Tadisigi, divoso, Twinsesita J. ¿Ros dólares? ¿Cuál es el fútbol que tragó? ¿Cómo se hace? ¡Nos vemos! ¿Cuál es el fútbol que agonúa? Sí, fue la manera más, que el dinero que... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Yo no, yo no, yo no, no yo no, yo yo Música 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 Shining gone wild Shining Now twerk like Miley Cyrus It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget Don't believe me just watch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y gracias a Nicole Kimberly Lugo Y siguiente vez, mi querida llamada adelante Reina Juvenil de Aya Aki de Arrubos del Carnaval, Nini Maduro Se hallo como los chicos ¡Ruido! ¡Ahhh, gracias! ¡Ruido! ¡Ruido, besiéndelo! ¡Ruido! ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que nos partimos de Youth Queen. ¿Qué es lo que nos dice? Participando por Youth Queen, nos tenemos Amber Delanoi, Catherine Narveas, ¿Qué es lo que nos dice? ¡Ambar! Ya seis años de edad y ha dado en clase, ¡Veo a ver! ¡Un fuerte aplauso! ¡Buen día público presente! ¡Y mi amor han de jurado! Mi nombre está Amber Delanoi, que tiene seis años de edad, y clase Faye Firden, me está representada. ¡Veo a ver en la elección, y quiero presentar mi fantasía, mi tema Freaky Friday. De manera que vos lo miras, ¡Veo a ver el 13 de februario! ¡Un día que yo pieno en la pente, con algo muy malo! Pero, ¡Veo a ver en la elección! ¡Veo a ver! ¡Veo a ver en la elección! ¡Elección es tres horas, pensar que no pasa una elección de colegio a Urbano! ¡Con esta, con esta! ¡Co-co-colegio! ¡Proméme, Pai! ¡Me tengo un mensaje para vos, un mensaje que va a todo el mundo! ¡Vamos a parar el abuso de mucha! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en el mundo! ¡Vamos a ver! Pero de quien te abusas de mucho aquí, mayor no, te hace gente que no conoces, vos vas unir juntos como una familia, para nos ayudar mucho aquí, para no abusar de mucho, stop. Y carla bon, para nos dulce carnaval de Aruba, no disparece, si un goceco, guap y ambiente, pisa no no droga, pisa no no alcohol, aunque vos eres reina de clase, baby birden. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ok, nos sigue con los Youth Queen número 2, participante número 2, Caterine Narveas. Es de 17 años de edad, entonces está representando a V36. ¡Fuerte aplauso! Una V36. ¡Sí! Colegio Arubano, buen día. ¡Natur alumnos, docentes y miembros de jurados! ¡Buen venir a la elección de reina de colegio! ¡Nos carnaval está único, espectacular! ¡Y está un más hobby hasta de evolucionar! ¡Evolución está un proceso inevitable, cuida pasa de entornación! ¡Nos música, baile, cultura y tradición aconoce cambios sin exageración! ¡Date, na jovenan, creativo e inspirar! ¡Nos mundo te queda innovar, transformar y sigur mejorar! Las claves para evolucionar son querer y educar. Somos dichosos de las oportunidades que tenemos para estudiar. Este lujo es gracias a nuestro Dios, a nuestros padres y a nuestros docentes por siempre luchar. Amigos y amigas, lo tenemos que aprovechar. Es mejor manera para nos evolucionar, está todo de educar. ¡Nos troba un persona de ciña! Pero ayudé y simulé para él por destacar. Más educando está, Aruba completo lo beneficia. Gracias por su atención. Les quiero recordar que gocen de esta celebración, porque como el carnaval de Aruba, no hay comparación. Mi nombre está Katherine Narváez y me da representar las veidrisas. Con un brazo y un sonido, me da despedir por su reina Katy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Esa que te puso caridad número 2 ¡Lami te han escrito para Cati en la noche! ¡Aven día! ¡Lami te han escrito para Cati! Ok, ok, that's enough ¡Lami te han escrito para Cati en la Categoría A de Youth Queen! ¡Lota Mallory Waver! ¡Se siete años de edad y está en clase! ¡Javir I! ¡Hola, mis queridos jóvenes! ¡Vamos a nuestro evento especial de Carnaval! ¡El externo de colegio es un evento especial! ¡Hey, you! ¡Sí, you, my friend! ¡Suscríbete! 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 ¡No pone bassa buta matasa bo! ¡Lanta para... ¡Suscríbete! ¡Ami ta expresand mime as door el baile! ¡Pasaútran as piezas! ¡Pasaútran a nostuypia! ¡Ups! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy claro! 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 Vélas Busch Carnaval Haya, por Carnaval 61. Everybody jamming in the blazing sun. Buondia. Un caloroso, bonveni. Miembro nan de jurado, docente nan, candidata nan, i público carnavalesco. Ban uni. Pa celebrar Carnaval 61, sostene y engrandece. Paso pa iguale, no ting ningun. Pa i turismo, arroba su Carnaval ta es un. Amita Janirei Severino, boso candidata numero un. Chocleta de cariño. Cu mi 18 ani en la vida, mi ta rope y agradecido. Studiante de educesco, cu ta celebra 55 ani a coleccio arroba no. Cu orgulho, mi ta representante o clas. Vem, 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 vem. Nos mento arroba, escutinha paciente e dedicaxion. Pa contribuina nos estúdio e do caxion. Arroba su Carnaval ta conoscipa su belleza esplendor. Criatividad na bonita ien de color. Juventud, ban si e de nos grandinan. Y aportando a los Carnaval con inspiracion. A nos de futuro, ban si que con nos tradicion. Día de horror y mañana San Valentín, día de romance y amor. The reason why I chose fire as my team is cause fire forms part of the four elements, which are fire, earth, wind and water. They are essential to life. To humanity, fire gives warmth and life. Sin luz, sin isculidad, sin candela, amor y creatividad. Amor, ta manera candela. Eta esencial pero por causa dolor. Juventud, nos Carnaval simile. Cuidado juventud. Papagosa, no me sed de abusar de ninguna substancia. Eta peligrosa y por conducir un problema. Público carnavalesco. Nuestra naturaleza y medio ambiente cuide. Y no sucede. Ban reciclete. Fire, fire. La definición por la arena. La queen of fire chocolate. ¡Chao! Colegio call this day Freaky Friday the 13th. Many believe it's the unluckiest day and there are many superstitions surrounding the state. Según creencia, hopitas hayan miedo oro un poche preto cruzan and delante. Y sin ha abri un paráplu dentás, manas altero persiguina pa' sempre. Un sucas por pegar a candela o llegan a fallecer. Los elementos tierra, viento, agua y fuego son esenciales para la vida. Porque eso le permite al hombre desarrollar la conciencia espiritual y tomar conciencia de esta unidad. Fuego es uno de los elementos principales. Es conocido por sus propiedades magnético y creativo. Esta chica está en fuego. 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 ¡Gracias! 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 La siguiente participante lo da Amanda Reyes La siguiente idea está en clase B6A La meten el grito para Amanda Buen día estudiante y maestro de los maravillosos colegio arubano Orgulloso mitad de taparar aquí delante Es colpo de celebrando 55 años de existencia La gama introducí mi mayor Mi nombre es Amanda Reyes y me representa mi clase única y fantástica B6A El colegio siempre aporta de desarrollo de nos aruba y de nos carnaval Entonces, a mi ave, salud y mi traje carnavalesco Traja de materiales recicladas Para mostrar a nosotros como colegianos por tres cambios y ambientes Para que nos guste de carnaval de una manera innovativa con la seguridad y existencia de nuestro medio ambiente para el futuro Este es mi mensaje a todos Para que nos guste de todos ustedes Mi gran deseo es encontrar una escuela donde todos podemos celebrar la carnaval de la carnaval de la carnaval y la respeto Porque si seamos latinos, arubianos o holandeses Todos nos sentimos orgullosos del carnaval de Aruba Así me despido de ustedes Vos amigas, Amanda Difíces Te hagan las actrices Atálamo a los brazos ... Once we move our baby and chill yo behind ¡Gracias! 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 Seguimos con los tres participantes para Queen Stephanie Odeber. De 7 años de edad, en clase AVEI, un fuerte aplauso. Saludos Carnavalesco, Natura alumno y maestro. AVEI presente con el ambiente para representar la clase más potente. AVEI, grabé de momento. El colegio, sus 55 años, nos está celebrando. Y para venir a nuestro cuerpo de jurado. Mi nombre es Tiffany y mi abim para divertir. AVEI. Para sobrar agua en nuestra reina, lo ser elegí. Donando vida, un valor. Mi cara pide vuestra atención a vos. No tiene vergüenza de mostrar vos boniteza. Nos belleza interior, me esterta superior. Nos turta diferente, pero siempre tiene temblamente. Respetar cada quien su identidad. Y aportar a otros su felicidad. AVEI. 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 Paribas, Paribas, la barricada, van saludé, van saludé, van saludé y merecé. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, let's try this again. I'll try again. Come on! Come on! Come on! Come on! Just a little hot way, right? Just a little bit. Come on, Mateus! Let's go! No, ok? ¡Suscríbete al canal! 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 Coração fica na rede Na rede, na rede Hola, hola La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la How dare you Ok, let's go Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 la noche en el grito para Mandelín, Luziano un gran aplauso para el turno de candidato en la categoría de Reina Grande Janirei Severino, Amanda Reyes, Tiffany Oduber, Naomi y Mandelín Luziano DJ spin that Ándale, Ándale! Arriba, Arriba, Arriba Arriba y Mariachi, Ze Quiero Mariachi We go for our cherengue Quiero Mariachi People who go love this dance Quiero Mariachi Find your other half and friends Quiero Mariachi Bacchera is here, the rhythm is sweet Mariachi is here, we go jump in the street Bacchera is here, the rhythm is sweet Mariachi is here, we go bump in the street Un aplauso de Rey, Nana Ay, arriba, abajo, arriba, abajo Bacchera is here, the rhythm is sweet Number one, Gianni Ray Severino Number two, Amanda Reyes Number three, Stephanie Odeber Number four, Naomi Alcacer And the last candidate, Mandelin Luciano For a paro rato, sino pasago potraso, Miner Capelo Yankee na cada uno y a candidato ng Aki Number four, Naomi Alcacer Have a day and a green day We're gonna jump you 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 Thank you, Tatana Show me your ex 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 Láganos tenés grito para Lysher. Lysher. Amaii. Un fuerte aplauso para el jurado. Un aplauso para el jurado. Much better. Un aplauso para el jurado. 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 y el título aquí. Me sigo con mis dancers, Faith Maria, Diana Koch, Laura Dorcas y Gianni Krosendijk. Gracias. Me agradezco a Jomari Rafael, Stephanie, Charmaine Maria, Jarek Francken, mi familia entera, que ayudame a soportar todo el estrés. Me agradezco también a Lynn Bryson, que ha diseñado mi bonita poster. Andrei Germán, que traje nos bonita headpiece. Domino's Pisa, que ha sponsor mi t-shirt. Gracias, Gilberto, para hacerse aquí para mí. Diana Dandón, que hace mi bonita cabello. Yo pro chiquito, que hace mi make-up. Y apoyame full, todo. Me también quiero agradecer a la organización que haya pasado a organizar el carnaval. Vos haces un tremendo trabajo. En la escuela de la escuela, me quiero agradecer vos para aceptar una elección de reina en la escuela. Paso a escuchar un río chiquito que es año aquí, lo está el último año que el colegio arubano lo celebra el carnaval. Bueno, escúchame y bueno. A mí, vosotros aquí en el colegio arubano 2004, siempre nos queda brinca y hace mi beso, para nuestra escuela siempre nos queda celebrar el carnaval. Pero el carnaval está nuestra cultura. Y el colegio arubano está la escuela más popular y más grande en Aruba. Imaginamos si la escuela aquí no celebra el carnaval. Por último, me quiero agradecer un viaje más. Tú eres nunca ayudarme. Y ahora, me lo despedí de vosso con un bonito show que le recorda a vosso de mi show de año pasado. ¡Dankí! Un saludo cardeal, vosso youth queen de colegio arubano 2004. ¡Lishe! Ya, ni qué van todos estoy llaman. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, conmigo conmigo! ¡Vamos por el cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Principaccio! ¡Sati Asuíri! ¡Suscríbete! 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 No. 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 ¡Vamos a la princesita en adelante! ¿La orea tiene escrito para Jairi? ¿La ventana el escrito para Nicole? ¡Ahora se ha pensado que es el premio de Besticos! Best costume, dividing nomor D, Nicole. Ahora tenemos negrito para Nicole. La Habla, La Habla, La Habla. La Habla. Quien es competir con el Prado de... ...Best Beach. ¿Quién te va a ganar el best pitch? Ay, no, vosotros aquí esto, vosotros aquí esto. Fanatico ahora. ¿Quién te va a ganar el best pitch? ¿Lamite negrito pa' Nicole? ¿Lamite negrito pa' Jairil? ¿Lamite negrito pa' Nicole? ¿Lamite negrito pa' Nicole? Okay, best pitch to buy Paqueng E best pitch Ta'di ¿Quién está muy topo? ¿Quién está muy topo? ¿Quién está muy topo? ¿Vos aclamos, chávez? ¿Vos aclamos, chávez? ¿Vos aclamos, chávez? ¿Vos aclamos, chávez? ¿No sabés así con ellos? ¿Y si es mi amor? ¿Diez? ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Princesita Colegio 2005! ¡Aqueda de Maldi, Nicole! ¡Aquí está muy topo! ¡Princesita Colegio 2005! ¡Princesita Colegio 2005! ¡Princesita Colegio 2005! ¡Princesita Colegio 2005! ¡Vos aclamos, chávez! ¡Vos aclamos! ¿Nos vamos a preparar? ¿Quién te va a ganar? ¿Nos qué pide en Youth Queens? Karayama Amber Delanoi, Catherine Narvice, Malorie Waver, Sophie McIntosh. ¿Nos sabe cómo es el primer premio? Best Costume. Best Costume. Best Costume para que demanda Amber, demanda Catherine, Malorie, Sophie. Best Costume para que la demanda, Malorie Waver. ¿Tiene grido para Malorie? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es! ¡Esta es! En Best Fit, la que era de número 3, Stephanie Oduber. Applauso fuerte para Stephanie. Dance in the air and spin on all out. Dance in the air and spin on all out. Jump up, jump up, jump up. All out, jump up, jump up. Okay. This is the BMW and we still rockin' you. All out. And we're in the air and spin on all the way. I want to see you in the air and spin on all the way. Come on and spin on all the way through the rain and spin. Thank you so much, investigators! And we love you and we'll see you in the air! And we'll see you in the air. There's a lot of stress so that it will be great. And we'll see you in the air! And we'll see you in the air! quien te salió First Round and Up? quien te salió ahí no? Montego a cinco... Cinco... Cuatro... Háckim de doch o hielo. El primer into rap, la demanda saying Defany Odevat. ¡Aplausos fuerte para Tiffany! ¡Y a UPA es Queen's Colegio Arubano! ¡Y a UPA es Queen's Colegio Arubano, candidata número uno, candidata número dos, candidata número cuatro, candidata número cinco. ¡Aplausos! 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 ¡Ecolteo diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡En avance! ¡No! ¡Up new! ¡Up new! ¡Up! ¡Up! ¡Up new! ¡Más duro! ¡Diez! ¡Seve! 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 Aplausos para Jenny Ray. 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 Aplausos para Jenny Ray.